Después de seis años, oígalo bien, seis años, miembros de la Guardia Nacional y elementos de la Policía del Estado de Guerrero impidieron que padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa tomaran las casetas de la Autopista del Sol. Por primera ocasión en más de seis años, elementos de la Guardia Nacional y policías del Estado con equipo antimotín impidieron que padres de los 43 desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre del 2014, acompañados con estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, tomaran la caseta de peaje de Palo Blanco en la Autopista del Sol. Todos los guardias portaban escudos y una vez que los estudiantes y padres llegaron a bordo de tres autobuses, se formaron a lo ancho de la cinta asfáltica para impedirles el paso. De manera simultánea, en el punto conocido como Parador del Marqués, unidades del sector Caminos colocaron un filtro para desviar la circulación de los vehículos y con ello evitar el paso de los automovilistas, a los cuales canalizaron a través de la carretera federal México-Acapulco. Para mí la gobernadora no me importa lo que diga, realmente para mí desde mi punto de vista nunca va a ser nada para ayudar a esclarecer el caso que si el gobierno federal no puede, pues que va a poder un gobernador. Entonces realmente es algo muy desagradable hablar de autoridades. Durante el tiempo en que estudiantes y padres de los 43 permanecieron frente a los cuerpos de seguridad, no se observó a ningún operador político que se acercara para proponer la instalación de alguna mesa de diálogo. Fue la primera ocasión en más de seis años en que se impidió que los normalistas y los padres agraviados por los hechos de Iguala tomaran la caseta. Durante toda la administración anterior, encabezada por el periodista Héctor Astudillo Flores, siempre se permitió que tanto los estudiantes como los padres de los 43 se instalaran en la caseta. A finales del 2021, el senador de la República aprobó una reforma que sanciona hasta con siete años de prisión a quien tome las casetas de peaje de las carreteras de Cuota. Aquí la pregunta es, ¿realmente se van a detener los padres de los estudiantes y también los mismos compañeros estudiantes? ¿Usted cree que van a dejar a partir de este punto, con el apoyo por supuesto de las autoridades, van a dejar de realizar la toma de las casetas o van a seguir? Me gustaría mucho que me dejara su opinión en los comentarios de esta transmisión. Y continuando con el tema de la toma de las casetas, le comento que Fanny Ruth Lara Figueroa, quien es delegada regional en el puerto de Acapulco de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado, acudió a la caseta entre Acapulco y Chilpancingo para estar en calidad de observadora por la paz. La mañana de este viernes, posterior a más de 80 meses de constantes tomas de casetas de Cuota de la Autopista del Sol por normalistas, organizaciones sociales y setejistas, se llevó a cabo un operativo implementado por efectivos de la Guardia Nacional, Policía Estatal con equipo antimotines y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, para evitar que normalistas tomen nuevamente los puntos de cobro de peaje de Palo Blanco y la venta, como lo han estado haciendo, pidiendo 100 pesos por automóvil que transita en esa área. En el lugar, estuvo presente Fanny Ruth Lara Figueroa, delegada regional en Acapulco de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, para llevar a cabo una visita en calidad de observadores por la paz. Fuimos invitados en calidad de observadores para un operativo que iba a llevarse a cabo. Al parecer iba a haber la toma de casetas, en este caso de la caseta de la venta. Sin embargo, estamos en calidad de observadores y a la espera de cualquier situación, arribamos hace aproximadamente tres horas y permanecemos en el lugar para saber si se da algún acontecimiento. La delegada mencionó que la Comisión de los Derechos Humanos no tiene intervención en el asunto, ya que para eso están los elementos de seguridad. Sin embargo, tuvieron un acercamiento para revisar el armamento y garantizar los derechos. Se mantiene en espera los acontecimientos que relacionan la seguridad de Guerrero y la toma de casetas por los normalistas. Con imágenes de Víctor Andrade para N3 Guerrero, Naomi Balanzar.